Bienvenidos a nuestro canal PH, asesoría empresarial y educativa. Este día tenemos un momento de relax, relax time, tenemos un momento de paz, de tranquilidad y vamos a dar siempre para ustedes parte de lo que nosotros asesoramos para que ustedes lo tengan siempre en cuenta en sus emprendimientos, en sus negocios o sus proyectos personales. Estamos en un espacio diferente, innovando para ustedes. Esta camisa, déjenme contarles, aparte del tiempo de relax, es gracias a Teixutic, pero también a nuestro amigo Francisco de las Vueltas. Y déjenme contarles algo bien característico y que me encanta y me fascina, aparte que es algodón y se siente súper rico, es que está teñida con café. Y aparte de eso, como responsabilidad PH, contribuye al rescate del río Tamulasco de Chalatenau. Así es que muy orgullosos de portar parte de lo que nuestro departamento produce para ustedes, ya sea a nivel nacional o internacional. Así es que bueno, veamos con estos videos y aprendamos un poquitito más. Así es que, ¿qué nos dice este día PH? Bueno, tenemos simple y sencillamente que conozcamos cuatro hábitos que destruyen nuestra vida. Pero, ¿hay que identificarlos para qué? Para que analicemos el rumbo correcto que deben de tomar sentido las acciones y nuestros pensamientos. Así es que veamos. Tenemos de los cuatro hábitos. Uno, vivir en piloto automático. Vivir en piloto automático. Andamos directos toda la vida. Tenemos ya un horario. Nos manejamos como que si somos maquinitas, día tras otro, día tras otro, mes, semana. Y llegamos al término de un año y ya no nos dimos cuenta qué pasó. Eso es nocivo para nuestra salud. Y hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que darnos momentos de espacio, momentos de respiro, momentos de calma, leer un buen libro. Hacer algo diferente. Salir de esa rutina. Salir de lo habitual para poder volver a conectarnos con nuestro ser. Y eso es muy importante. Por eso estamos en un espacio totalmente diferente para ustedes. Tenemos el número dos. Este es parte también de lo que nosotros aconsejamos y veamos de qué trata el número dos. Bueno. Tenemos aquí el no ejercitarse. Y me podrán decir ustedes. Ay, qué aburrido. Amo con lo mismo. Bueno, 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 bueno. En realidad, es importante tomar una decisión. No necesariamente la decisión tiene que ser correr maratones, tener una rutina diaria, levantar pesas, estar en un escenario fit. No necesariamente, simple, sencillamente, lo más importante es no tener una vida sedentaria. Camine. Ya va a ver que con caminar 10, 15 minutos diario, usted va a sentir algo rico, totalmente diferente para su vida. Propóngase una meta, igual, el vivir de pelota automático, con el ejercitarse, ya usted va a lograr un objetivo totalmente diferente. Veamos qué nos dice el número tres. No sin antes, por favor, eso. Suscríbase al canal de PH, Asesoría Empresarial y Educativo, para que usted conozca todo lo que nosotros le proporcionamos. Así es que veamos, el número tres es no descansar. Usted merece y necesita desconectarse del mundo cotidiano, ya sea cual sea su afición o algo nuevo que usted practique, algo que le relaje. Por ejemplo, yo disfruto de estar en un espacio libre, tomando un buen café, disfrutar de las personas que más quiero, que más estimo, porque no se siente bien. Y esto es parte de evitar que las cosas nos dañen. Así es que uno debe de cambiar, ¿sí? Uno debe de cambiar. Uno debe de tomar tiempos, repito, de relajación para poderse sentir súper, súper bien. Y veamos cuál es el número cuatro. Repito, suscríbase a este canal, comparte sus videos y apoyemos siempre cada uno de los segmentos que tiene PH para ustedes. Ya que recuerden, cada uno de los segmentos son bien particulares, dependiendo del tipo de característica o de lo que usted esté buscando. Así es que tome en cuenta todos estos detalles. Así es que veamos. El número cuatro. Que destruye su vida es tener adicciones. ¿Sí? Y no necesariamente sean adicciones como, por ejemplo, el alcohol, el cigarro, las drogas, sino que también otro tipo de adicciones que nos van a llevar a que financieramente estemos mal, a que probablemente tengamos una vida no muy placentera, o que probablemente nuestras metas se desvíen del camino, perdamos nuestro objetivo, perdamos nuestro proyecto de vida. Así es que es muy importante, ¿sabe? Es muy, muy importante que usted tome en cuenta que las adicciones no lo van a llevar a nada. A nada bueno. Así es que, si usted quiere destruir su vida, bueno, si usted quiere hacer un caos con su vida, tenga relaciones tóxicas, desenfoque sus metas, en fin, hay una cantidad de situaciones o alternativas por las cuales usted puede no tener una vida muy placentera. Así es que, bueno, es así como PH en cada uno de esos segmentos apoya, de manera personal, también sus proyectos, o cualquier tipo de emprendimiento o negocio que usted necesite, en el momento determinado, ahí está PH, para poder solucionar de manera integral. Y recuerden, no se pierden cada uno de nuestros segmentos, y repito, gracias a The Chutic y a nuestro amigo Francisco de las Vueltas, ustedes pueden solicitar lo que usted necesite, recuerden que estos son tintes naturales, y este es tinte de café. Mire, realmente es algo tan rico que se siente, y lo comparto con ustedes con muchísimo cariño. Así es que no se pierdan, repito, cada uno de nuestros segmentos, compártanlo y vean que cada vez vamos con muchas más sorpresas, así es que no se las pierdan. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!